PAM 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 Hoy venimos a otra reacción La gente siempre tan activa, ¿qué es lo que le pasa a ellos? Bienvenidos a mi canal Reaccionando con Manuel Medina Vamos a reaccionar a Flow, Flow, Flow 28 Con el tema, vamos a ver el tema, Flow 28 Zumba Bala Se llama el nuevo tema de Flow 28 Así que vamos a reaccionar De una vez, de una vez, sin perder el tiempo Vamos ya Bien Flow 28 Miren atrás la estructura Vamos a darle un poquito atrás para ver bien La estructura de Flow 28 Vamos a ver Una camioneta Que es lo que tiene, un par de gente amarrada Un par de sacos Cuidado Flow Ahí está Flow 28 Un escenario, unos tanques llenos de fuego Bien, bien, la ropa Negra con roja Un contrato hermoso Sí Vamos a ver Flow Ahí está Flow 28 Dándole giro, dando vuelta En el escenario Bien Uy Que saoco Tiene ese swing Ahí está Flow 28 Con toda su prenda Mostrando que eres el verdadero gangster El gorro que le da un toque especial Ahí están los muchachos Haciendo mueca Pataleando como uno loco Vamos a ver Este muchacho la tiene La verdad hay que decir La Flow 28 la tiene Se ha quedado en el gusto popular Zumba, bala, zumba, bala Más, bala, más, bala Más, nada, más, nada Zumba, bala Zumba, bala La delincuencia Mucha jugada Todo positivo Si no hay pañada Te cachan Y te dejan cero Sin nada Ey Bien el muchacho Delivery Bien Delivery Atrae su camioneta Ey Espérate, espérate Y esa chica Vamos a ver Flow Faltan Ey Quieres lo ver Ahí está el flow Señor Y los muchachos Atrás Haciéndole el paquete Ey Ahí está Con los paquetes amarrados Ahí Zumba, bala Zumba, bala Ay, mucha, bala Mucha, bala Mucha, bala Zumba, bala Zumba, bala Cuidado por ahí Que te pareja la maná Dale, ahí el cambio Flow 28 Y los muchachos Haciendo el parataje Con la patica Pa' aquí Patica para allá Zumba, bala Zumba, bala Nada más Nada más Zumba, bala Zumba, bala Nada más Nada más Nada más Zumba, bala Zumba, bala Nada más Nada más Nada más Zumba, bala Vamos Flow Vamos, vamos Cámbiame, cámbiame No te me quede como el alfa En Zumba, bala Zumba, bala Repitiendo nada más La misma estrofa Zumba, bala Zumba, bala Vamos, vamos La misma palabra No me repita tanto Vamos, montame A eso es lo que quería Un delivery Otro cambio Cámbiame No me repita tanto La misma palabra Flow 28 ¿Qué pasa? Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Y vuelve y sale la modelo nuevamente Vamos a verla Ahí está la modelo Zumba, bala 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 Parece falso Vamos, vamos Esa repetidera Tanto de lo mismo Vamos, vamos Vamos a ver Flow Vamos a ver Dame más Dame más Me ha dejado todavía No me ha llenado la expectativa Vamos Flow Zumba, bala Ah, hombre Flow No me haga eso Flow 28 señores Con Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Ahí Flow 28 La única droga Que alimenta Rápido Deguito Jotera Estamos bomba Los purículos Pueblo de mago Juanjo de Donal A 24 DJ Dan De la diferencia musical Dauri Frey Pero que pasó Flow Que pasó Que pasó Flow Dime Bayonne en el mapa Solano 13 Jajaja Bobo Vamos ahora Ay Dios mío Comenten aquí Que le pareció El tema De Flow 28 Que le pareció El tema De Flow 28 Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Suscríbanse Y activan la campanita Compartan el video Gracias por estar ahí Por apoyarme Nos vemos Una próxima entrega Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Zumba, bala Así no le vamos a dar a Cuba nunca Bye 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 Gracias.